Bienvenidos nuevamente Señoras y señores, los convocamos Que se queden aquí cerca del escenario Para ver nuestro próximo show Por favor arrímense Con cámara de foto, hermanos Todo, todo, todo ¿Cómo está acá la primera fila? ¿Bien? ¿Sí? ¿Les gustaron los casurros? Sí, muy bien ¿Les gusta cantar? Bueno, porque yo canto muy bien Lo que pasa es que no lo hago en público No quiero generar otra carrera A la manera de conductor Entonces me reservo el derecho de cantor Y se lo he dejado a gente que canta muy, pero muy bien Los invitamos a que se acerquen un poquito más Por favor Todos los que están al fondo Arrímense para este próximo show En instantes con nosotros Kevin Johansen Más de nada su banda Eveneers Dibujando en vivo En instantes pueden seguir Seguiendo los muros para dejar sus huellas También visitar las tres carpas Con Banco de Bosques Con Villa Vicencio Y con Hidratación Saludable Van a seguir disfrutando y compartiendo esta tarde Muy, pero muy lindo Y de festejo Por los 22 millones De metros cuadrados De bosques Que hemos salvado Junto a Villa Vicencio Así que ahora es momento De recibir un grupo Debe ser la banda vocal Más grande de la Argentina Llevan como 10 años juntos ¿Tú bien chicos? O digo del mundo Del mundo me dicen acá La banda vocal más grande del mundo Y ustedes la van a ver acá Ahora sí Bajamos un poquito la música Bajamos un poquito la música Empezamos a entrar en clima Se van arrimando cada vez más Prestenles Mucha atención si no los vieron Disfrútenlos Cantan Es una banda de rock Por ejemplo O de pop rock Sin instrumentos Sin instrumentos ¿De rock les gusta más? De rock Me gritan y me cagan las piedras de atrás Y está bien que lo hagan Porque te parece armar una banda Les pido un gran Gran, gran, gran Gran aplauso Para nuestros amigos De Vox Pop Aquí En vivo Y en directo Desde el planetario Vox Pop Adelante chicos Felicitaciones de ya Disfrútenlos Y escuchan Se compran la manzana Y me dejaron la manzana Se comieron todo el caramelo Y me dejaron Y me dejaron la manzana You ain't nothing but a hound dog I'm not a diamond Mario You ain't nothing but a hound dog I'm not a diamond I'm not a diamond You ain't nothing but a hound dog Baby ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes, Planetario! ¡Gracias! Esto tiene que ver con esto que están haciendo en este momento acercarse uno junto al otro para apoyar esta causa Estamos muy contentos de estar acá Yo quiero que dejes un poco de pausa acá para que escuchen la bella voz de nuestro bajo que es como su solo este, ¿no? Es verdad, no canta más nada hace DOOM, que es lo único que hace por eso lo dejamos un rato solo El festador, le dicen ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Qué placer! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz que estoy acá! Con mis amigos de Box Pop cantando Con este sol Con este calor humano Con esta gente Estoy muy feliz Y vamos a transportarnos a la época donde íbamos a bailar A la boate, le decíamos nosotros Al boliche Este es un tema retro Sí, cuando éramos más jóvenes íbamos a bailar al boliche Nos llamábamos Box Pop también pero teníamos instrumentos Y bailábamos este tema, ¿no Oscar? Yo nunca pude entrar al boliche, no lo conozco por adentro Siempre me rebotaron pero No obstante la voy a cantar a la canción con mucho orgullo y honor 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 Un poquito más rockstars en este estadio Pero también como cantamos en un coroque Vamos a hacer un tema bien de hombres Bien de machos De campera de cuero Sí, de pelo en pecho Rock and roll, viejita Y si la sabe, cante Me preparo para caminar Luma llena y tu sonrisa Por encontrar Este ambrano el mismo bar Amor y no estar Esta noche se pone mal Fa, 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 fa Yo me preparo para caminar Luma llena y tu sonrisa Por encontrar Este ambrano el mismo bar Amor y no estar Quizás aprende a estar en soledad Yo vuelvo a casa sin querer pensar En los miedos, las heridas, la soledad Hace frío y te recuerdo mal Chema, esta noche me trata mal Yo no renuncio nunca Pero no hay nada que hablar Mi sueño se pone mal Por empezar a olvidar Tu maldita noche Te hicieron vida Para la noche ¿Dónde estarás? Para la noche ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? En los miedos, mis miedos Pues alать mis sentes Que sonríos Y no es lo que dishonest Oh, baby, baby hoops I split risk again I did it again To your heart mentions God lost this Game Oh, baby, baby hoops I split again I'm scared Quizás porque este amor es así Maldita noche Quiero olvidar Maldita noche ¿Dónde estarás? Maldita noche No puedo esperar Quizás nada Inocente ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Para la próxima canción Como habrán visto Hicimos algunos instrumentos de percusión recién Y estamos buscando Un voluntario Entre el público de hoy Que está aquí Que quiera ser un box pop Así que levante la mano ¿Quién quiere ser un box pop? ¿Quién se anima a cantar? Ahí levanta la mano Por ahí hay una producción Si puede bajar a buscar Por allá hay un voluntario Ya subió Un voluntario llega a botar la mano Está viniendo Ya pero ya ¿Sabes lo que pasa? Que uno solo Ya buscaron Ya pasó por allá Ya buscaron a uno Me están informando Por la cucaracha Que no tengo Un cable de último momento Bien Está llegando Parece que se tomó el 63 Ahí el escribano Va a corroborar ¿Dónde está? ¿Tenemos un voluntario? ¿Por ahí? Hay uno ahí Otro ahí Ahí está Ahí va Si no es el de Tampera Verde El de Tampera Verde El de Tampera Verde El que se parece a Ari Paluz Agárralo Ese Le vamos a enseñar A hacer algo Que se llama Percusión vocal O sea Imitar algunos sonidos De instrumentos de percusión ¿No? Tipo Ahí lo estás trayendo Perfecto Vení nomás Algo fácil Algo sencillo Le vamos a enseñar ¿Viste que es parecido a Ari Paluz? Es igual ¡Sos igual! Vení, vení ¿Cómo te llamás? Marcelo Marcelo Un aplauso para Marcelo Por favor ¿Tocaste algún instrumento Cuando estabas en el colegio Marcelo ¿El álbum? Sí, la primaria La guitarra La acústica Guitarra acústica La primaria Nada que ver con la percusión vocal Así que estamos Bárbaros Genial Bien, escúchame Tocaste cajita china Triángulo Alcanza Bien Estamos bárbaros Esto es así Tenés que imitar sonidos De cuerpos De batería Primero vas a Hacer el charleston Que son los tatillitos Que quedan acá en la batería Sí, vas a hacer Cuando yo te haga así Vas a hacer esto ¿Cómo van a hacer? Escucha A ver, Marcelo Está bien Se le cae Se le rían en la cara Marcelo Pobre Está todo bien Pero tiró un sifón ¿No? Un sifoncito Un sifoncito Pero bueno ¿Más o menos estamos? Ahora, cuando yo te haga así Vas a hacer un fill Un fill Le vas a pegar a varios cuerpos De batería ¿No? Vas a hacer esto Claro Vas a hacer esto Tus-tun-tun-tun-tun-tun Muchas veces Tus-tun-tun-tun-tun ¿Estás? Va Tus-tun-tun-tun-tun-tun Un aplauso Un aplauso Se terminaron las lecciones de percusión, vas a tomar el micrófono que te va a dar este... Oscar, ¿estamos bien? Nacho, ¿ese es el micrófono? Nacho, ¿ese es el micrófono para percusionista? Perfecto. Bien, ponete ahí cerca del mic, acercalo. Dos dedos de distancia, más o menos. Seguime, vos seguime a mí. Marcelo, hola. Acá, seguime. Dos, tres, cuatro. A ver, ¿ese es el micrófono? ¿Quién es el micrófono? Tienes que escuchar, ¿no? ¿Quién es el micrófono? ¿Quién es el micrófono? ¿Quién es el micrófono? ¿Quién es el micrófono? Hacen lo que quieran 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 No lo prueben en sus casas. Un buen maestro lo puede todo. ¿Con qué seguimos en esta oportunidad? Vamos con una canción, con una mezcla de dos canciones. Nosotros somos fanáticos de los deportes, así como nos ven, que no tenemos pinta de deportista, pero amamos los deportes. Nos encanta el deporte nacional, el fútbol. Hicimos esta mezcla de canciones de dos de los himnos que más nos gustan de la historia de los mundiales de fútbol. ¡El de Italia! A ver... ¡El de Italia! Muy bien, ¿eh? Y lo dijo un niño que no había nacido seguramente en esa época. No lo escucharon, ¿eh? Y se tiene pinta de cajo. Dijo el de Italia. ¡El de Italia! 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 Por si no será una canción A cambiare le regole del gioco Ma voglio viverla, così, questa aventura Senza frontiere con il corinola Nel bococino, la giostra di colore Nel pezzo a carenza di bandera Arriba un brimbo che ti traccia via Nel pezzo a carenza di bandera 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 Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más aplauso para Rebeca Linda Coral Para el Código Todos Todos los nombres lindos Y ya que la tenemos acá a una dama que muy pocas veces se da en Vox Pop Porque imagínense lo que es estar entre tanto hombre todo el tiempo Le vamos a dedicar otra canción Yo le quiero dedicar otra canción y esta es de la época donde la banda sonaba y hacía metal, hacía las baladas metaleras más lindas de todas. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracian! ¡Gracias! 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 El oso y las flores Los osos más pequeños están en peligro de extinción Se pueden llevar las flores Yo te voy a pedir que al oso le des la mano Y te lo lleves porque está con un poco de conjuntivitis Así que igual tienes todas las vacunas, no te preocupes Un fuerte aplauso para el oso Igual salimos a las 5 de la mañana por cable El programa re divertido Llévatelo despacito de la mano Porque te viste que está mal de la vista No te olvides tu abrigo Bien, muy bien, un placer Seguimos con el show, seguimos con esta onda Rock pesada Una de 15 Y a mi, como decía también Axel Estar frente en un escenario con tanta gente Es como que me dan ganas de volver A los inicios, ¿no? Cuando nos juntábamos en el garage Con la guitarra Pelos largos, ¿verdad? Rulos, pincha 80 camperas de Jin Jin con Jin ¿No? A ustedes siempre les gustó el rock pesado Yo quiero decir que Diciendo con ustedes, a mi siempre me gustó la movida más tropical A la femenina Mira Si No 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 **** ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias pegras! Cuánta regresiva Cuánta regresiva Tomamos tres vinos Y aún de work Nos vio tu vecino Entrando al hotel A mi alma Oigas el ritual En aquel camp Por el que vas Cuenta regresión Queremos saber si es verdad En algún lado está Voy a buscar Una señal Una canción Tengo que saber si es verdad En algún lado está Solo el amor Que tú me das En el lugar No, el primero era de Europa Pero lo cambiaron Europa, Europa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quinto presente a barco Mi vida en la puerta me mandó el corazón Cómo duela y cómo va En fin, no sin pensar, en fin, no sin voz Corazón, tampoco recorrer Casi seguro te voy a extrañar Te vamos a extrañar Y si a todas las calles De un testigo buscamos Cuenta de que te sigo Debo saber si en verdad Miren a joyas la paz Que te incompletan Cuenta de que te sigo Sí, 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 sí ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nosotros somos Cops Cops! Como verán, una banda de rock sin instrumentos. Nos divierte mucho hacer esto y nos encanta estar acompañados de esta causa. Y el próximo tema, vamos llegando al final del show, quiero avisarles, así se preparan. Después viene Kevin Johansen, así que un show que hay para rato acá en El Planetario. Qué buena que está esta movida de salvar a los bosques de Villavicencio. Yo estoy feliz, estoy como loco. Y si a ustedes les gusta lo que nosotros hacemos, les vamos a pedir que nos dejen un mensaje de cariño, afecto, amor, declaraciones de amor, de romance, mucha pasión. Comentarios positivos porque somos muy inseguros. En nuestra página web que es voxpop.com.ar Así que si nos quieren dejar mensajes y que presente el siguiente tema al bajo con su voz de terciopelo. Te agradezco mucho, Oski. Vamos a cambiar un... Muchas gracias. Vamos a cambiar un poquito el estilo. Vamos a cambiar el estilo. Del rock pesado nos vamos a jazz. Un tema, un clásico diría yo, que ha sido, atención, ha sido interpretado por distintos cantantes a través de los años. Y mi versión preferida es la de la que solía hacer, David Lee Rock. Inicia así. La mierda de Manuel Witts. 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 Esta noche pensé de pasarte a buscar Quienes cristalas de salud y tarte a cenar Pero escucho tu voz en el noventador Y mi noche de sueños espuma Que tenés que estudiar Todo no puedo entender Complegar las almas Lo vamos a hacer Y tu nombre no dio Y hoy no es mi día Hoy no tengo a nadie No paré Quiero expondre No paré No paré Quiero expondre Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Quédate contigo Quiero CBD Quédate con lo que el your sol queda Y a una A Record Y a una La ¡Y un Y un Un Y Un types de Ha Boyzy, boyzy, bob. She bob. Hoy no tengo nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy puedo morir de mi corazón. Ya con mi corazón. Que da la intellectuación. Que soy so bad, no me Tiero el aire Juego morir en el amor Que me jodan con el corazón Que me jodan con el corazón Oh, tan triste y solo, triste y solo, triste y solo Ven conmigo, mamacita, tuve de un modo de morir Cause I'm so bad Como en el pepe no se puede porque nadie le quiere más Amor, donde quiera que estés, deja al lado, da y vuelve a él Que yo sigo esperándote Que yo sigo esperando, yo sigo esperando Yo sigo esperándote Vaya papapapapap Wow, wow Bueno, vamos a hacer la última canción de esta tarde maravillosa Si, la última Si quieren, si quieren más, si quieren más Vox Pop El viernes 26 de octubre Pueden venir al Teatro Coliseo Que vamos a estar festejando nuestros 10 años en el rock y en la música 26 de octubre Teatro Coliseo En el Teatro Coliseo Vox Pop festejando sus 10 años de existencia Vamos con la última Tienen que reconocer los temas Están mezclados, son tres temas mezclados A ver si los reconocen Yo le extraño a Linda Rebeca Me quedé enamorado Es ella y su animal print Uno, cinco, tres, cuatro Un, cinco, tres, cuatro Un, seis, treende, cuatro Un, seis, treende, cuatro Pueden venir al Teatro De la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!